Música Escuchen los comentarios de Petróleo que da miedo Escuchen los comentarios de Petróleo que da miedo Bariles hay por millones de arroba al extranjero Bariles hay por millones de arroba al extranjero Mientras que los mexicanos no tenemos que comer Mientras que los mexicanos no tenemos que comer Hay millones sin trabajo ya no sabemos que hacer Hay millones sin trabajo ya no sabemos que hacer Ay, 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 yo nomás quiero pedir Ay, 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 yo nomás quiero pedir Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz Música Si Zapata nos viviera y estuviera en prisión Si Zapata nos viviera y estuviera en prisión Todos esos corruptos que explotan a la nación Todos esos corruptos que explotan a la nación ¿De qué sirve que en mi patria tengamos mucho petróleo? ¿De qué sirve que en mi patria tengamos mucho petróleo? Si todo es para los gringos ellos son dueños de todo Si todo es para los gringos ellos son dueños de todo Ay, 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 yo nomás quiero pedir Ay, 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 yo nomás quiero pedir Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz Con gran tristeza yo veo a mi patria mexicana Con gran tristeza yo veo a mi patria mexicana A los pobres no se engañan como se les da la gana A los pobres no se engañan como se les da la gana Estos versos que he cantado yo sé que a muchos molestan Estos versos que he cantado yo sé que a muchos molestan Luego se andan preguntando que por qué el pueblo protesta Luego se andan preguntando que por qué el pueblo protesta Ay, 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 yo nomás quiero pedir Ay, 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 yo nomás quiero pedir Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, las carnitos de maíz A la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Y a la puerta, la puerta, la puerta y la puerta Que están viniendo apoyar este proceso de la recuperación de la buen amor ¡Gracias!